Estamos ahora en nuestro nivel número 7 en arena de Place to Play Metepec, el concepto es el gaming center número uno en México. Tenemos un área destinada a los PC gamers, donde van a poder encontrar más de 200 títulos de los videojuegos más populares y de antaño, como los más nuevos. Tiene diferentes áreas en las que puedes estar jugando, hay áreas más privadas donde puedes venir a lo mejor con tu novio, con tu familia. Tenemos unas áreas que nosotros llamamos Next Level Zone, donde contamos con las tres consolas más populares dentro del mercado, como son PlayStation, Nintendo Switch y Xbox. Tenemos un nuevo concepto aquí de realidad virtual, el único en México. Está muy padre el lugar, la verdad me gustó mucho, dinámico para que todos los gamers vengan y disfruten mucho de sus videojuegos favoritos. Que haya música, que esté como la luz, no sé, no de como de antro, pero algo similar. Pues cáiganle, está bien chido, la neta está súper cool, hay bebida, comida, como les decía, está muy cool. Si eres gamer, no te va a hacer falta nada, puedes vivir la experiencia como todo un pro player. Y si no estás muy adentrado en el mundo de los videojuegos, visitando Arena te vas a adentrar y no te van a quedar ganas de salir de aquí, vas a volver las veces que sean necesarias.